¡Hola! 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 ¿Adivina quién soy? ¿Soy un brócoli? ¡No! ¿Soy una cebolla? ¡No! ¿Soy una zanahoria? ¡Sí! ¡Sí! ¡Como lo oyes! ¡Soy una zanahoria! Y hoy les voy a presentar... ¡Comidas divertidas! ¡Mira! ¡Son unos delfines! ¿Cómo hacen los delfines? Estos delfines están hechos de cambur, cereza y uvas. ¡Espera un momento! ¡No tienen zanahoria! ¡Veamos otra comida! ¡Son unas galletas! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosas! Están hechas con rodajas de zanahorias cocidas, rellenas con puré de papa. ¡Veamos una más! ¡Wow! ¡Unos pollitos! ¡Están geniales! ¡Hechos de huevo, pimentón y zanahoria! ¿Quieres uno? ¡Dile a tu mami que te lo haga para el almuerzo! Por cierto, ¿sabes cómo se escribe zanahoria? ¡Sa-na-horia! ¡Zanahoria! ¡Sí! ¡Comienza con Z! ¡La última letra del abecedario! Además, tiene una letra que es muda en el español. ¿Sabes cuál es? ¡La H! Además, la zanahoria tiene vitaminas y minerales. ¿Y sabes a quién le gusta la zanahoria? Adivina cuál de estos cuatro animales come zanahoria. ¿Será el turpial o el lobo, el león o el conejo? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es el conejo! Adivina cuál de estos cuatro animales come zanahoria. ¿Será el tiburón o el tigre? ¿El caballo o el búho? ¡Sí! ¡El caballo! ¡Excelente! Adivina cuál de estos cuatro animales come zanahoria. ¿Será el perro o el chivo? ¿El gato o la abeja? ¡Acertaste! ¡Es el chivo! ¡Mira! ¡El conejo, el caballo y el chivo corren muy bien! ¿Será que la zanahoria los ayuda a correr? No lo sé, pero lo que sí sé es que la zanahoria tiene 41 calorías. Es decir, comerte 12 zanahorias es equivalente a comerte una hamburguesa mediana con verduras y poca salsa. ¿Te provoca comer zanahoria? ¡Mira lo que hice para merendar! ¡Unos ricos sanduchitos! ¿Cómo me quedaron? ¡Ey! ¡Ese es Sonny, el conejo! ¡Mira! ¡Está haciendo la compra de vegetales en el supermercado para hacer la cena! ¡Qué delicia! ¡Wow, Sonny! ¡Eso te quedó espectacular! Bueno chicos, eso es todo por hoy. Les recomiendo comer zanahorias todos los días, ya que son fuente de vitaminas y minerales. Y no te olvides, dile a papi y a mami que te hagan esta receta para el almuerzo. ¡Y buen provecho!